Como en otras oportunidades, en nuestras visitas a Toyota Imovich Paraná, nos recibe Franco Reynik, él es asesor comercial. Gracias, Franco, por justamente recibirnos hoy y por las noticias que vas a traer para compartir con nosotros. Hola, Ana Paula, gracias a usted por estar acá. Bueno, la idea es hoy ir a probar una Hilux, la que vamos a acercar a Crespo el día martes para que la gente conozca un poquito más de lo que es el producto. Vamos a probarlo, vamos a andar un rato y de paso después vamos a comentar de qué se trata la nueva camioneta y la forma de adquirir una de estas unidades. Crespo el día El año pasado, en el mes de noviembre, estuvimos presentes cuando se hizo el lanzamiento de la octava generación de Toyota Hilux y bueno, hoy por primera vez nos subimos a una, no habíamos hecho un recorrido, vemos que hay muchas en la calle Franco, así que gracias por llevarnos a dar una vuelta y mostrarnos también cómo funciona y cómo anda esta camioneta que es bellísima. Bueno, ¿cuál es esta camioneta? ¿Qué modelo estamos usando o qué camioneta es? Mira Ana Paula, hoy estamos probando la versión de la Hilux, la SRB tapizado de pana, es una de las casi de las topes de gama, las 4x2. La que le sigue a esta en la misma versión vendría a ser la SRB 4x2 pack que agrega los tapizados de cuero. Igualmente hay un gran abanico de Pickax Hilux hoy en día, hay muchas versiones de las DX que son las entradas de gama, las SR, SRB y las SRX que son las 4x4. Te comento un poquito, todas las camionetas ya vienen con el mismo equipamiento en seguridad y el mismo confort de marca. Eso no pasaba antes, ahora está generalizado digamos en ese sentido. Claro, claro, si bien hay algunos cambios en la DX que es la entrada de gama que viene del motor 2.4 de 150 caballos ahora, a comparación a la anterior que tiene mucho más potencia y mucho más torque. Ya agrega lo todito, lo que es el pack eléctrico, los vidrios eléctricos, los alzacristales y es un vehículo prácticamente full. Si bien cambia algunas cosas estéticas, no tenés la pantalla como la que tenemos acá en la SRB, pero en cuanto al confort de marcha, la seguridad del vehículo es la misma en la que estamos probando. Bien, es un vehículo hoy por hoy la Toyota Hilux que lo consume, ¿qué tipo de cliente? ¿Quién compra una Hilux? Mirá, los clientes que consumen Hilux es tanto la gente de campo como la gente de ciudad. La camioneta se renovó totalmente, sigue siendo igual de robusta que antes y el mismo ADN de la camioneta de la Picard, pero mejoró mucho el confort de marcha de la misma. Parecía insuperable y sin embargo lograron otra vez superar el modelo. Es como dices, solamente una Hilux puede superar a otra Hilux. La verdad que sí, han mejorado mucho lo que es el confort de marcha de la camioneta. Vos te bajás de la camioneta después de hacer mil kilómetros y no sentís nada. O sea, es como que estabas sentado prácticamente en el living de tu casa. Si hablamos de la seguridad del vehículo, ¿qué nos podés decir en relación a eso? Mirá Ana Paula, todos los vehículos, todas las pick-up Toyota hoy, desde serie cuentan con control de tracción y control de estabilidad en toda su versión. Tienen tres airbags, de los cuales dos son frontales y uno de rodillas y las versiones un poco más equipadas, como las SRV Pack en 4x2, es decir, las SRX, agregan también lo que son los airbags laterales. Cabe destacar que todas las pick-ups tienen control de ascenso. ¿Sí? Esto nos permite que al momento de estar en una pendiente, cuando nosotros vamos a poner primera y salir, en ese interín que tenemos entre largar el embrea y apretar el acelerador, la camioneta se mantiene frenada unos segundos para que no se nos vengas para atrás. Bien. Justo que estamos aprovechando la geografía, estamos en la capital de la provincia y dando vueltas por esta zona, que es la zona del parque, podemos ver también esa particularidad, ¿no? El control de ascenso lo pudimos notar también subiendo, frenando, es cómoda, es fácil de manejar. Exactamente, la camioneta prácticamente hace todo lo que tiene que hacer sola. Y es confortable, es un andar muy lindo, es liviano, es ligero, uno se siente que va dentro de un auto que es suave. Exactamente, vamos adentro de un vehículo que ya es como lo hemos repetido antes, el andar es muy suave de la camioneta, no tenés esos saltos que tenías atrás antes, la notás, haces muchos kilómetros, te bajás y estás como nuevo, o sea, la gente se tiene que animar a probarla y subirse a una jaja. Regresamos de este pequeño paseo, aprovechamos también para recorrer el paisaje de la capital de la provincia, en la comodidad de la nueva Toyota Hilux, seguramente va a haber gente que luego de esta demostración la quiere adquirir, hay muchas en la calle ya, ¿cómo puede adquirirla una persona en el día de hoy? Mira Ana Paula, hay muchas maneras de hacerse la camioneta hoy, lo que estamos promocionando es la financiación directamente de fábrica que tiene Toyota, que es a través de los planes de ahorro previo. Para la Hilux tenés un plan de ahorro que es 70-30, esto quiere decir que calculamos la cuota por el 70% del valor de la unidad, y una vez que nos adjudican la misma por sorteo de licitación, tenemos que pagar el 30% restante. Esto nos permite hacernos la camioneta en el corto, mediano o largo plazo, que es una buena opción porque la gente maneja el tiempo y el plazo de pago del vehículo. Después tenemos los ya conocidos planes de ahorro 100%, que es para la línea de Leteos, que es el chiquito de la familia como siempre digo, que esto calculamos la cuota por el 100% del valor de la unidad, y una vez de adjudicar el vehículo hay que pagar el patentamiento, fleta y lo retiramos. Toyota lanzó recientemente otro plan 70-30 para los quesetios, que vas pagando la cuota como el de la Hilux, y al momento de la adjudicación pagamos el 30%. El plan de ahorro es una buena manera para ir ahorrando y capitalizándose, pagar el vehículo en el corto, mediano o largo plazo y sin intereses. ¿Cómo es, Franco, bien el plan de ahorro de Toyota? ¿Cómo lo describirías? ¿Cómo trabaja? Ana Paula, mirá, el plan de ahorro de Toyota es muy simple, es más simple de lo que para ahí la gente piensa. A diferencia de otras terminales, nosotros tenemos un plan de ahorro de cuota plana. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros arrancamos con la cuota más cara al inicio de la vida del plan, esta cuota va bajando todos los meses, cosa que sea una cuota estable. Porque todos saben que los planes de ahorro no son cuotas fijas, sino que se ajustan al valor del auto. Esto es lo que nos permite ir capitalizando, no en el tiempo, y ir pagando el auto a valores viejos, congelando una porción del vehículo todos los meses. ¿Qué es eso, vendría a hacer? Hacete una idea que hoy compras la rueda, mañana compras los vidrios, el auto. Vas comprando el auto de a poco. Te permite el plan de ahorro lícita, hacerte el auto en una cuota 2 por sorteo, licitación únicamente. Y bueno, la transparencia que tiene, nosotros cobramos todo lo que son los gastos del plan de ahorro, que hay cosas que es un 10% de gasto administrativo, tenéslo sellado y todo, te lo cobramos al inicio. No tenemos prorrateo de cuotas, es decir que cada cuota que uno paga, cancela una porción igual del auto todos los meses. Esto permite que sea seriedad y que la cuota vaya disminuyendo, cosa que si el auto aumenta, se mantenga estable en la primera cuota que uno paga. A diferencia de otras terminales, que vos arrancás con una cuota muy baja, yo lo llamo cuota gancho, porque arrancás con una cuota baja y después esa cuota se dispara, eso pasa con los prorrateos de cuotas y los disperimientos de gastos. Lo que no te cobra el inicio de la vida del plan, te lo cobra la mitad de la vida del mismo, y a valores actualizados siempre. Franco, como siempre, ha sido muy concreto en las respuestas, es muy fácil entender lo que tratás de explicarnos, pero seguramente va a haber gente que de modo personal va a querer contactarse con vos este martes 26 de abril cuando visites la ciudad de Crespo. No solamente los crespenses, invitamos a la gente de Zona de Influencia, también hasta nuestra ciudad que se acerca a hablar con vos. ¿Cómo pueden contactarse cuando estés en esta oportunidad, en esta fecha? Mirá, Ana Paula, nos pueden llamar por teléfono, a mi número de teléfono que es el 0343-154-054-666, es el numerito que aparece acá en el Zócalo. Que aprovechen, nos llamen sin compromiso, que conozcan un poquito más de la financiación de lo que es la marca Toyota, cómo puede adquirir un Toyota, no solamente por plan de ahorro, también podría hacerlo por una compra tradicional, entregando un usado, con algún crédito de Toyota Argentina, o comprando de contado. Y que nos llamen, que aprovechen y te llevamos el concesionario a la localidad, que se lo acercamos, porque para nosotros es un gasto movernos hasta allá. Entonces que aprovechen, no sean tímidos, llamen, que nos llamen por teléfono, no quiere decir que estén obligados a comprarnos, sino a conocer un poquito más del producto. Bueno, muchas gracias, y nos vemos en la próxima oportunidad que visitemos la sede, y que tengamos más noticias para atraer a nuestra audiencia. Perfecto, muchas gracias a ustedes, Ana Paula, y como siempre muy amable, y bueno, saludo a toda la audiencia.